¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya es lunes! ¡Ya es lunes! Y comienza otro capítulo más de Retro Wrestling HK por Retromadurez Y no estoy solo, estoy acá con Joao Jopias Jepeyaya Una noche en masa presentación estáis de... ¿Cómo se llamaba el loco que animaba al festival de niños? De Bodanovic De Bodanovic Gracias por la presentación y como dice Diego, así mismo estamos nuevamente otro lunes Otro lunes de acción, otro lunes de violencia, otro lunes de todo esto que es Retro Wrestling ¿Qué tenemos hoy día? Tenemos mucho huevo, tenemos gente debutando también hoy en una pelea en parejas No vamos a arruinar la sorpresa de quién es, lo vamos a dejar ahí nomás Mira, Pablo, bueno... ¿De esto? ¿Qué pasó la semana pasada? Repasemos, la semana pasada comenzó una especie de ahí de... de rencilla entre el grupo de los pasados El Joker, Curleo y Felipe Satán Contra el Indisputed Llovías Que es Joao Activo, Lethal Carlito y Zanahorio Y es por eso que hoy, acompañado de sus respectivos equipos, se enfrentarán Felipe Satán versus Lethal Carlito Tenemos historia también acá, porque recordemos que antes cuando Filipito era normal, cuando Filipito era bueno Tuvo una... El Filipito Angel Filipito Angel, tuvo su... su corrida como campeón en parejas con Lethal Carlito Felipe Satán levantó a Lethal Carlito de su mierda Y ahora se van a enfrentar en situaciones completamente distintas Y los dos han estado avanzando en caminos totalmente opuestos desde que se separaron, se acabó su tag Recordemos que Lethal Carlito empezó a ir sin rumbo O sea, el Filipito le dijo ya, vos aquí ya no resultaste, tenís que partir de 0-0-0 Y justo había otro luchador que había dado muchos votos en el main roster, así, en el main event Que yo activo, y también tenía que partir de 0-0 Y se conoció con Lethal Carlito, y mira con la sorpresa que nos trajeron la semana pasada Estaban juntos, con Zanahorio en un grupo Filipito se dio vuelta y ahora ya... Vemos que no está... Es tan... Unable como era antes Conchetumare One ¿Qué? Yogi Abrazu ¿Por la foto de atrás? Sí Sí, sí, yo creo que puede ser Bueno, si es así, hay un temblor y... ¡Pum! ¡Claro, pudo! Siempre pueden haber temblor Voy haciendo su ingreso, su ingreso ¡El pasado! Ahí vienen los pasados ¡Los pasados! ¡Los pasados, pudo! ¡Los envasados! Y mira ahí con el nuevo Perkin, pudo Es letal Felipito igual, pudo ¡Felipito Satan! ¡Los pasados! ¡Liberados por el campeón Perkin de Perkin es el Joker! ¡Oh, y Kunlevo también ahí! Igual tenemos que recordar la... La fuerza de ataque que tiene este equipo Porque ya con tener a Kunlevo Tienen a los brígidos también cubriendo la espalda, pudo ¡Así es! O sea, que la weá no es nada ahí tan pequeño Y estos dos infames Recordemos que al final del capítulo anterior Atacaron a diestra y siniestra y activo ¡Y ahí viene! ¡Mira su espalda, weá! ¡Uh, Felipe Satanico! ¡Los cabros ahí! Los infravalorados Los más lloviados de esta federación se vieron Llovías es por lloviado Sí Era un joven nacional y decidió avanzar Y ahí, ahí Con los Ferraris Con el pequeño gigante letal Carlito Y activo Y Zanahorio El ex campeón Perkin de Perkin Tenía ahí dos ex campeones Perkin de Perkin Un ex campeón de equipo en pareja Un tag en pareja Toda la weá Dije tag y en pareja, weón Al mismo tiempo El mismo ¡Qué chiquitito este weón! ¡Mira, no! ¡No, chico, weón! ¡Vamos, letal Carlito! ¡Vamos, letal Carlito! ¡Vamos, letal Carlito! ¡Vamos, letal Carlito! Avanza completamente con una patada Y luego con golpes en la espalda Para Felipe Satan Felipe Satan está en el suelo Felipe Satan está en el suelo Pero se salva malavillosamente Uy, qué rodillazo para letal Carlito Letal Carlito ahí Sufriendo el castigo que le da Felipe Satan en el suelo En el suelo, perdón A ver, no levanta No engancha No, pero El lunes pasado Letal Carlito tuvo su oportunidad De debutar Puba Pero acuérdemos que Zanahorio venía tan enojado Por haber perdido el título Que decidió él solo encargarse De decir Pupa O sea, en general General Pupara Sí, Pupa, sí No, no me acuerdo General Pupara, sí Se fue punado Sí, general Pupara Zanahorio fue punado Pero parece que Esa fue una No fue No estuvo completa Esa fue una parece Porque General Pupara Seguía reclamando De que había alguien más Involucrado en esto Tendremos más información Más adelante Por mientras Uy, qué azote tiene El lunes Carlito contra Felipito Uy, le ha bloqueado el golpe Fue directamente Lo toma Felipito realmente otro O sea Y, bueno Sus cachos Y su pantalón negro El mazo cambia Sí, por Y ahora Se excluye de pantalones Uy, catapulta Para Felipito Se saca la mierda Se hace cambiar la espalda Y Little Carlito aprovecha Pero no Letal Letal Felipito Uy, cayó en la trampa De Letal Carlito Letal Carlito va Levanta Cuidado Que está el poder De Little Carlito Se hace el hueón Pico y todo Pero Cacha, cacha Cuánto ha estado entrenando Letal Carlito Para decirle Hoy Yo creo que esta pelea Para Letal Carlito Y para Felipito Es bastante importante Dos ex compañeros Demostrándose Que están en diferentes lados Y quién ha avanzado más Desde que perdieron los títulos No se sabía nada Casi nada de ello Y yo vi Aquí ¿Qué anda la mancha En la ropa De Letal Carlito? Está emocionado Se va a la bola Antes de venir para acá Uno Uy, ni siquiera uno Ni siquiera uno Ni siquiera uno No, y de hecho Creo que esa Zunga Se la compró En el tour de Letal Metal Uy, qué asco Mira, yo activo ahí Pidiéndole al público Que grite Por su pana Por su pana Pero no es No es justo No es justo ¿Cómo, Felipito? ¡No! ¡No! Y eso Ay, mira cómo limpia Se limpia los zapatos Con Letal Carlito Otra patada más Para Letal Carlito Letal Carlito Está en problemas No se levantó Sí, está de la perra No se levantó Y ahora Felipito Uy, Felipito Recibiendo golpe De Letal Carlito Se salva Lazo al cuello Para Felipito Güey, cuánto tuvo Caer mejorado Pero no Felipito le dice Yo también he mejorado Y lo empieza a destruir Y lo sigue destruyendo Y no, vuelta y vuelta Otra catapulta Otra catapulta Otra catapulta Ahora golpes Para Letal Uy, Cachanetal Carlito Más de agilidad No hizo nada No hizo absolutamente nada Patada para Letal Carlito Lo tienen ahí Esta mierda En la bolsa En la bolsa Uy, weón Que van, cuidado Hola, Felipito Special Pero Cachanetal Carlito Se levanta inmediatamente No toman Eso sí Lo mandan hacia la esquina Se azota Pero Cachanetal Carlito Uy Qué huevo Qué huevo más brutal Qué huevo más letal Letal Carlitos Levanta Felipito Lo tiene Oh, le lanzas atrás Vamos, vamos Felipito No, no Hoy mis cartas Mis cartas están apostadas Por la Un Dispute Y llovía solo porque Quiero ver a Letal Carlito Reivindicándose De la humillación Que sintió Cuando Felipito lo abandonó Lo mandó a la mierda Y ahí estuvo peleando Contra yo activo Y perdiendo 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 Esta es la oportunidad De Letal Carlito Vamos Letal Carlito Antebrazo Cuidado, cuidado Cuidado que está el joker El joker está ahí Cuidado El basado mayor Mira, mira En la esquina Inferior derecha Zanahoria Atento a la jugada Así es Hacia adentro se va Felipito nuevamente Uy, mira el joker Patada Patada en la reja Otra patada en la reja Para Letal Otra más para Letal Justo donde dice Letal Uy, en la Oh, no, no, no Patada Letal En el Letal Cuidado No, no, no Qué llave Qué llave Qué llave Qué llave Qué llave Oh, pareció Se rindió a letal Querrito Ni apudo Ni así Puta, lo cuidaan Estaba tratando de Apoyar a su compañero Zanahorio Yo creo que van a tener Algunas palabras Para su compañero En el backstage Pero aún así Sobre un equipo Bastante unido Y Y la verdad es que Pelear contra un Luchador poseído Por su tan Aunque sea Es muy letal Mira, ahí Una variante De Anual Nocturno Y ahí Ese fue todo Ahí destruyendo La La habilidad De Letal Carlito Esperemos que Esto no signifique Nada para Era un disputed Joyas Mira Mira Joker En esa escena Cómo mira Al grupo Esta guerra Está recién empezando Un disputed Joyas Los basados Y así es Victoria para Los basados En esta noche De Retro Wrestling Y tenemos más peleas Todavía más adelante También tenemos XPAE Contra Uga Uga Recordemos que La semana pasada Hubo una pelea De Tres contra dos ¿Quién ganó? XPAE Contra Don Tomberlini Le ganaron a Don Tom Tomberlini Uga Uga Y Big Smoke Ahora XPAE Tendrá que verselas Él solo Contra Uga Uga ¿Qué están haciendo Don Tomberlini? Uy creo que Don Tomberlini Debe estar Modo Modo Fujiball Modo Fujiball ¿Viste el partido? Sí Bueno No fue No fue Estuvo bueno El partido Pero es que No sé si no estuvo Tan bueno Como otro Los últimos partidos De Chile Ya Tuve como esa sensación Que el partido anterior Con Argentina Chile jugó mejor Pero ¿Sabes qué? Yo soy como Con esto Armo polémica Armo polémica No me gusta Alexis Sánchez Uuuuh ¿Por qué no? Pero no No me gusta porque La función que él cumple En el equipo O sea Normalmente Él juega delantero Y todo lo que Y siento que él se retrasa Demasiado en su posición Y no es culpa de él Es porque no le llega la pelota Pero Él al retrasar mucho Cuando vuelven en el contraataque Él como delantero Ya no está delante ¿Cachai? Ahí se nota mucho Que a Chile le falta un enganche Un huevón que esté tirándole pelota Arriba A este huevón Al barca Entonces cuando Cuando el huevón no está Como que el equipo Siento que circula más la pelota Este huevón es como Es más comidón De repente el huevón baja Hasta en mitad de cancha ¿Y a quién se la quitan? A Alexis Entonces como Huevón ¿Por qué te la quitan En mitad de cancha? Una vez me acuerdo Que el Carlos Caceli Cachaco La cita que te va a sacar Carlos Caceli le dijo Ya está bien que hagáis ¿Cómo se llama? Amagui Todas las hueás Pero si la hacías en mitad de cancha No pasa nada Pero si la hacías en el área Y te pegan ¿Qué pasa? El momento del fútbol Con Con Joao Desde los Catorce pasos Sí Ponte Flex ahí en los comentarios Dice Necesitamos un programa De Joao comentando fútbol Pelotazo Pelotazo Raquetazo Raquetazo No wea Tenemos a los campeones En pareja Lo-Fi CTM Dietrón Con Don't Fight Recordemos que estos tipos Te suponen que fueron a España A buscar respuestas Sobre el poder Berlini Volvieron totalmente Idos Totalmente drogados Y no averiguaron nada Y ahora se están dedicando A pegarse mochas Con weaeros nuevos Y tenemos Un Tactic bastante peculiar hoy día Con Bad Bunny Y un invitado especial Y cuando se fue Es fan Tonello Y volvió Dietrón Así es Estuvo cuatro En viaje Y aquí vienen Los campeones en pareja Lo-Fi CTM Y mira los títulos Mira cómo se ven esos títulos Mira que se ven Parque Reflex Mira Dietrón se ven Por dentro Está bien Está bien los cabros El Ciber Concha Tu Madre Y los Los primeros Cinturones que salieron De Retro Wrestling Fueron los El tag y el papá de los helados El perfil esteban No vamos Pero el primero Primero fue el papá de los helados Ah sí Y después salieron los tag Y ahí hicimos el perfil Porque estábamos Un mister Uy gente Pero mira que Jamás Jamás Imaginado Yo De hecho Estos dos también Tuvieron un feudo Hace cualquier tiempo De hecho Antes de que se fuese en España Lo-Fi God Le dio la weá Y dijo Weón Tú no eres Sartorio Velasco Esto voy a sacarlo ahí Venir cuenteándote Y ahí ¿Quiénes son los debutantes? Primero El que ya debutó El Coneco Malo Bad Bunny Haciendo su regreso Esta semana Después de una pelea Que nos dejó Bastante buenas impresiones Porque aunque el Joker Lo reventó Bad Bunny jamás se rindió Esta noche Esperemos que ¿Qué va a traernos Bad Bunny? ¿Con quién viene weón? Uy Gran sorpresa ahí Gran sorpresa ahí Ya se centraba El Coneco Malo Bad Bunny ¿Con su último Que se te gustó ¿Con esta weón? Eh... Te digo al tiro Déjame buscarla Eh... Yo... Ah... Yo... Ah... Ay no tengo idea Como se llama la canción No importa weón Ah ya ahora sí Yo Naguni Yo Naguni ¿Qué será su compañero weón? O... A mí me suena esta canción Nooo ¿Qué? No me estáis weando Me suena esta canción ¿Quién es? No me estáis weando Esto es una broma Oh... Kurt Cobain Nooo Mira Si viene con plata En la guitarra Ha vuelto weón Ha vuelto desde la muerte Kurt Cobain Y le iban a hacer equipo Con... Bad Bunny Dos personas Totalmente puestas Qué buena la cara de Kurt Qué debutazo Qué debutazo Y llega con la guitarra ¿Tuviste ese capítulo De 31 minutos Cuando le preguntaban a Bodoki ¿Por qué siempre llegaba Con la guitarra? ¿Por qué? Era porque... ¿Por qué era que llevaba la guitarra? Ah, porque decía que iba a tocar No, era porque a los weones Que no bailaba Le pegaba con la guitarra Ahí está el curco El curco Está como medio quemadito Sí Bastante Y su peinadita piola A los que decían que... Kurt estaría enojado Por la música de Bad Bunny Aquí no veo eso Pero nada ¿Quién dice esa wea? ¿Quién dice esa wea? Aquí veo respeto Aquí veo... ¿Quién le hace imbécil? Amistad Veo... Veo unidad Y comienza la pelea ¡Tornado Tank! ¡Cacha! ¡Mira el curco! ¡Curt Cobain! ¡Curt Cobain se lanza! ¡Eso! ¡Albert! ¡Cresisto! ¡Pero mira que sigue pasando! ¿Qué fue esa intro wea? ¿Qué quisieron hacer wea? ¿Qué hizo Lofa y God? ¿Saltó y después se puso a meditar wea? A modo Lofa y al toque wea Y Lofa y God está... ¡Uuuuh! Mira, mira Con una patada Destruyendo ahí a Lofa y God Al rey de las patadas Aquí en Retro Wrestling Pero no No es justo No es justo Porque... ¡Uy! Bad Bunny ahora también No, mira Dominando los retadores Hasta que dije eso No, siguen dominando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Curco! ¿Qué pasa? ¡Tornado! ¡Ay! Cuidado weón Que Bad Bunny y Curco Tienen en el control De la pelea De patada voladora Ahí para Lofa y God ¡Cuidado! Patada, patada, patada ¡Uy! ¡Cacha! ¡Sidera baracha! ¡Sidera baracha! ¡Y la cuenta! ¡Oh! Pero Kurt Cobain Ni siquiera esperó ¡Curt Cobain! ¡Curt Cobain! Se adelanta Golpe para no Para Dietrón Otro más Patada no Se le ha bloqueado Dietrón Mientras que Lofa y God Levantando a Bad Bunny Y ahora Como cualquier singer Ahí se dan vueltas Las parejas Ahí comienzan nuevamente Ahora ¡Uh! Mira a Dietrón Dietrón ¿Qué va a hacer Diego? ¡Oh! ¡Mato! ¡Oh! ¡Mato a Kurt Cobain! ¡Wan! ¡Lo ha matado! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Mira a Dietrón! ¡Mientras que Lofa y God! ¡Mientras que Lofa y God! ¡Mientras que Lofa y God! Haciendo un esquiva Alarde de sus habilidades Ahí esquivando a Lofa y God Que intenta seguir castigándolo Pero Bad Bunny fue más hábil Y lazo al cuello Cuidado Se viene la ciber decapitadora Para Kurt Cobain Mientras que Bad Bunny Engacha Se viene Otro BVT ¡Está sangrando Lofa y God! ¡Está sangrando Lofa y God! Lofa y God es como Pisi Blood Tengo el gol primero en sangrar ¡Oh! ¡Oh! Y ahí Arrastrándose hacia las cuerdas Mientras Dietrón Limpiando la casa Ahora los campeones Nuevamente están de pies Y nada Porque el octavo ¡Oh! Pero mira Mira a Kurt Cobain Intentaba cubrir Aprovechando el buco No lo logró Lofa y God Enojadísimo Con Bad Bunny Sigue castigándole la cabeza Así que me hiciste sangrar Ahora ve ¡Oh! ¡Qué rodillas! ¡Uy! ¿Quién lazo al cuello Le da dentro a Kurt Cobain? Mientras que Lofa y God Dando vueltas ¿Cómo viene esa Bad Bunny? Toma la Kurt Cobain Lo lanzas en las cuerdas Uy Hace fuera del ring Pero no salió completamente Se agarraba en la cuerda superior Golpe en la cara Para Bad Bunny Para Kurt Cobain Perdón Levanta a Kurt Cobain ¡Uy! Mira Dietrón te va a la mente ¡Uy! Otro azote más Volvió a matar a Kurt Cobain Mientras que Bad Bunny ahí Esperando que se levanten los fegos Lentamente Lentamente Se aburrió de esperarlo No levanta el mismo Lazo al cuello Y otro lazo cuyo Fuera de detrás parado ¡Uy! ¡Mira! 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 ¡Mira a Bad Bunny! ¡Mak Bunny con él! ¡Uy! Patada voladora Loft by God No puede Perde tanta sangre Y ahora Dietrón ¡Uy! ¡Mira a Bad Bunny! Y cago ¡Cago! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Uy! Sola metodos Sola metodos Vuelve al ring Kurt Cobain Y se cambian nuevamente En las parejas ¡Uy! ¡Bombazo con giro! ¡Ludfunderbomb! Y ahora ¡Uy! Llegan hacia atrás El mando de Dietrón A Bad Bunny Pero ¡Uy! ¡Ludf by God! ¡Ludf by God! ¡Uy! ¡Qué cortadora para Kurt Cobain! Oye Debo destacar Que hace tiempo No veíamos un Taki Llegar así Tan dominante A pesar de que no hayan ganado Todavía Pero Están luciéndose los chicos Contra los campeones Esta noche Así que no No es cualquier pelea Kurt Cobain Tomando cuidado Se llene Se llene Se llene ¡Uy! ¡El escopetazo de Kurt Cobain! ¡El escopetazo! ¡El escopetazo de Kurt Cobain! ¡Uy! ¡Mira! ¡No muestras para atrás! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bot Bunny! ¡Bot Bunny casi Hace la cuenta con Dittrón ¡Bot Bunny lo soltó! ¡Solo! ¿Quiere castigar? Así es Tienen ahí a Dittrón Dándole castigo Al cuello Mientras que lo fight ¡Gott! ¡Pantada! ¡Espera! ¡Oh! ¡Salta! ¡Oh! ¡Kurt Cobain! ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¡Tú bien! ¡Buelo suicida! ¡No! ¡De nuevo! ¡Qué lejos para abandonar en la cara! ¡Qué lejos para ir a Dittrón! ¡Qué lejos para ir a Dittrón! ¡Oh! ¡Qué lejos para ir a Dittrón! ¡La misma! ¡La misma! ¡Pum! ¡La misma! ¡Qué lejos para quebrar la espalda! ¡Qué lejos para mi ! ¡Qué catechaje de Dittrón! que castiga la mierda la conejo malo ahí y parece que si así viene nuevamente no se cambia ojo se ponía en modo y le llevo una patada en el pecho pero aún así agarro un poquito de energía del loo fai y empieza a castigarlo y ya van los muchachos se tienen patada en la pata en el pecho aquí enfrente de nosotros correte se mataron allá afuera y murió y murieron los dos cuidado se viene párate párate oh ya se reincorpora kurko y trata nuevamente ponerle una patada en el pecho que no la consigue para nada porque mandan de nuevo a badboni al ring dietrón se adelanta mientras que lo fai y god dandole patadas a kurko se zapa badboni del castigo de dietrón lo manda en la mierda se levanta ensangrentados casi todo aquí ya está quedando la cagada la cagada uuuh en el ombro tienen a badboni se viene uuuh y castiga la luca mientras que lo fai y god de bombero tiene a kurko vain levantan a badboni yo creo que esto ya es todo los campeones dominando demostrando ahí lo fai y god enterrando más aún a kurko vain mientras badboni también ahí haciendo lo propio con dietrón golpe en el estómago para badboni badboni en peligro badboni aún así está en peligro pero dietrón también está variado y se nota porque lo mandan a la cresta mientras que lo fai y god recibiendo golpes del kurko esto parece no terminar badboni con un bombazo uuuh parece que está todo uno dos la kurko y ahí parece que está totalmente enterrado lo fai y god y se viene la puerta para el uno que hizo el otro por qué le voy a hablar de drogan badboni quería pitearse a dietrón y se cruzó el árbitro uuuh por qué uuuh kurko vain no lo entiende ya habrían ganado esta fue su oportunidad y por un error de principiantes acaban de capaz de perder su única oportunidad esta noche uuuh cagó me dicen que tenemos a un invitado en la mesa que va a llegar y el que viene hoy en la noche tomberlini jajaja 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 esta noche en la cabeza tiguerete así golpe para madboni no te quedo fey god dándole a kukko era fuera lo levanta uuuh se lo cagó y es dietrón quien captiga madboni en la cabeza aaa pero al parecer será todo será todo que logrará no madboni madboni de donde tiene energía todo desangrentado tan bien ahí a tierra oye, se han dado como caja si weón, y esto parece no tener final, mira me sorprende el debut de Curcubein porque ha ha neutralizado en bastantes movimientos a Lufa y combo empatada sobre todo, ha demostrado también ser bastante hábil y la resistencia de Bad Bunny también es de admirar weón porque el culiado ha durado caleta weón bueno, y ha peleado con los dos cuidado, cara uy, codazo para Bad Bunny levanta a Bad Bunny, pero Bad Bunny se le adelanta uy, debe de invertido, y ahí está Curcubein sacándose de las garras de Lufa y God también lo bloquea, lo bloquea no levanta las cuerdas de Bad Bunny, se enganchan en el centro del ring, Bad Bunny empuja a Bad Bunny lazo el cuello para Bad Bunny, Mr. Kimba Curcubein levantando a Lufa y God levantando, lo lleva y lo mete de nuevo al ring antebrazo europeo para Bad Bunny y ahí, oh, no lo recibieron con un lazo mira, mira Curcubein, mira Curcubein uh, Curcubein no lo hizo uh, quería hacer la matada pero se desafó y ahí está Lufa y God levanta, Curcubein se viene oh, Curcubein se lo cagó Curcubein se lo cagó, lo toma, hace atrás ah, no estos retadores si o si llegaron bombo de esta noche está la mea de matar está la mea de matar levanta lo cacha Curcubein Curcubein, un gran hueón es un gran, mira no qué debe ser qué debe ser uh, qué debe ser Curcubein se lo hace Curcubein uh, le cayó encima a Bad Bunny le cayó encima a Bad Bunny, bueno uh, los cabros se han equivocado en detalles yo creo que es ser tan inexperto aquí en RetroRestream que le ha costado bastante caro mira a Lufa y God tapando uh, solamente dos el Curcubein vive ni tonto ni perezoso Lufa y God Curcubein vive, Curcubein vive uh, le van a hacer la cortadora esa la falla uh, le van a hacer la cortadora uh, lo que nos la han matado por ahora Lufa y God cerrado, Zico cuidao, se viene, se viene, se viene, se viene se viene, se viene, se viene el Cyber, 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 Cyber Cyber Splash y parece que con esto es todo uno dos uy, Curcubein, Curcubein llegó, bomba Curcubein está bombo, ahí Lufa y God se van a tragar y es a 24 kHz wow, están demasiado detonados estos poderes si, eso le preguntaba ¿los campeones podrán celebrar? cuando Tomberlini está en escena todos tienen que preguntarse ¿dónde está Tomberlini? si, la verdad Tomberlini oye, tenemos más información sobre la pelea que se viene después tenemos a XPAI contra Uga Uga pero no se ha visto a Tomberlini alrededor no, está capo no, güera y ahora Lufa y God ¿qué haces? Tomberlini cuando no tiene nada que hacer es una Tomberlini la respuesta estándar de Tomberlini no, así de la nada así el loco va caminando así el loco va a hacer Tomberlini mira, está alrededor no, mira ¿qué? ¿vieron esa weá de Netflix? la Agred Zucco que era como una ¿era una panda? no, no lo he visto yo ya, de esos pandas rojos la weá es que había un personaje que decía que no hablaba pero era como un ¿cómo se llama? un entrenador un personal trainer y God lo único que decía era Protein Protein es como Tomberlini así diciendo Tomberlini a cada rato pero God solo decía Protein jajajaja ¿protein? jajajaja también Protein jajajaja pobre Tomberlini bueno, ahí lo entiendo jajajaja oye, esto sacándose la chucha parece que hoy día los retadores vienen a aguar la fiesta de los campeones oye, recordemos el extra el extra que tuvimos recién Joe Activo se enfrenta al Joker en el Main Event luego de que la primera pelea ah, está enojado luego de que la primera pelea Felipito Satán haya masacrado a Letal Carlitos se ve pues con los panas ¿no se ve a Letal Carlitos? sí, le ganaron y se veía bien fresco ahí, bien musculoso el pana pero no cuidado que en el ring vuelve Dietron con Kurt Cobain tomando la cabeza Kurt Cobain lo levantan lo dejarán en las cuerdas que va a ser la gran cataponta uy, mientras que uy, lo fagó sufriendo los golpes de Bad Bunny lazo el cuello y Kurt Cobain se lo zafa oye, esto bueno va a terminar nunca no, son demasiado bombas acaba de aparecer parece que el tag definitivo Bad Bunny y Kurt Cobain así es oh, mira que se viene que se viene Diego sí, lo decapitador mira el pecho de Dietron estoy cimentado le llevo un balazo uy, va a poner llega ahí a ayudar a su compare compare y nuevamente se van a cambiar las parejas parece que sí los Faigón aquí hay una matada a los Faigón ya Kurt Cobain de nuevo la escopeta el escopetazo de Kurt Cobain que pelea que pelea acabamos de tener señores totalmente intensa que merece el sello que pelea sello que pelea no puedo creer si un tributante hayan hecho ok bien Kurt bien Bad Bunny que hueá la neblina huevo 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 neblino se está quemando espera, a ver cuál fue no hay neblina abrió el ventanero y dijo que huevo se está quemando que se debe estar quemando huevo hubo un edificio con otro departamento megas gacha los huevones los vaquearon pero hechos mierda gacha ooooh querían violencia querían acción querían retrorrestling huevo Tom Pelini Tom Pelini ¿qué te parece la pelea? una pelea bastante eléctrica Tom Pelini ¿tú lo hubieras ganado yo todo solo? no, no creo no, lo dudo Tom Pelini conoce sus límites ah, mira Tom Pelini eran dos luchadores eran dos luchadores de alto nivel yo creo que solo con la demoledora la demoledora Tom Pelini es un hombre honesto y admite que lo haría con la demoledora soy un cerdo no, no, no volví a una polilla adiós pasó play volvó volvó que era muy grande yo hago versus polilla 5 polilla 5 yo hago 0 la venganza la venganza de la polilla hoy me acuerdo esa polilla enorme que una vez estaba en la pega y el yo hago estaba pero palante chicos y todavía no puedo entender cómo alguien le puede tener tanto miedo a los bichos es que no sé por qué me pones nervioso así sale la wea es como veo uno y imagino que me van a llegar un millón a defenderlo si le hago algo entonces por eso lo he hecho y le digo y se vaya no les pego no le hago nada ándate por favor con un axe y un encendedor persiguiéndolo X-Py vs Uga Uga recordemos que la semana pasada X-Py y Dombelini derrotaron al equipo de D-D-D-Dombelini Uga Uga y Big Spock hicieron la gran hazaña y lo lograron así que ahora X-Py se les tiene que ver solos con Uga Uga habrá intervención del resto de los equipos nadie lo sabe vamos directamente a la retro arena X-Py y D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D- un paso, tuvo o no, y sigue castigando a Guauga, le quitaron el paso Guauga, oh no, le pegaron a Domberlini con el paso, chocaron, se engancharon, pero Domberlini agarra a Guauga, lo manda, oh, y se pega con la nada bimba, con la nada bimba, que venía Platón, ahí, los zicos se fue Guauga, levantan a Guauga, oh y no, castigo para Domberlini, de parte Guauga, la mocha ni siquiera ha empezado, X-Pyre ni siquiera está acá, mandan corriendo a Domberlini y se va Guaugauga, no esperas, se va, pero fa, se caiga en el codo, y este será un plan de Tomberlini con X-Pyre, de empezar a habilitar al grupo de Domberlini ya, pero ya sea como sea, con Virencia, con un mazo, oh, y ese te doy, Igaro, oh yeah, oh yeah, oh yeah, gachete salió corriendo de aquí al lado de nosotros y se metió en la peleada, y dejó la cagapo Y es que tuvo tiempo de ir a buscar un mazo también Con la gran tumba de linnipo Lo tenía aquí escondido el wey ¿A dónde tenía el mazo? Que se nos vio el main event Le van a sacar la concha a tu madre Si Es probable, es probable Veamos que va a pasar, que va a pasar a continuación La venganza Viene, no, no, iba a decir Viene a buscar respuestas porque siempre anda buscando respuestas Así que no Bueno Me están avisando por interno que X-Py Ya no está en el backstage O no se encuentra en ningún lado del backstage No aparece por ningún lado ¿Habrá secuestrado? Tampoco está, tampoco está todo el tumbelini Fuerte, fuerte información Tumbelini, ¿tú sabes algo? ¿Tú sabes algo, chico? Tumbelini, ¿qué sabes tú? No sabe nada Tumbelini no está, tumbelini no está, cuidad Me llegan imágenes de la red arena Me están llevando imágenes del backstage Algo está pasando con X-Py Algo está pasando con Tom Berlini Vamos directamente a ver qué está pasando La gente está loca, la gente se está volviendo loca Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué está pasando con Tom Berlini? No, 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 no Me cayó a tierra, weón Va a tirar el X-Py, weón Va a tirar el X-Py, weón ¿Dónde está Tom Berlini? Tom Berlini, ahí está Tom Berlini Tom Berlini, lo escucha ¿Qué está pasando, weón? ¿Qué está pasando, weón? ¿Qué está pasando, weón? Va a defender a su pana Otra vez se va a lesionar a X-Py Recordemos que ya lo dejó una vez Lesiona a Tom Berlini Y Tom Berlini la sufrió bastante Entonces lo traicionó todo el team de perros Así que... What it Vamos con el main event El cual comenzó en la primera marcha Y ahora tienen que enfrentarse a los líderes de cada grupo Tenemos aquí primero Al líder de los Disputes de Javius ¿Qué? El Joker, el Joker aparece inmediatamente por atrás ¿Qué? Cuidado, cuidado, weón No, corre, weón Corre, weón Corre, sigue corriendo Sigue corriendo, weón Weón Tú puedes Corre, weón No, no, no El Joker al tiro, al tiro Y comienza, comienza Llena de acción Esta pelea El Joker castigando Pero no Y activo Se pone vio Oh, Slim Blade ¿Y qué va a pasar? Que, 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 que El Joker es bastante agresivo Dijo, ah, si quiero petearme a alguien Me va a pillar a Y activo Es más fácil aquí Pero no, Y activo de Andrés Pelea Me están llegando información De que se están llevando a X-Py En la ambulancia ¿Hubo no cachaste, weón? No Ah, sí, weón ¿La repetición? Ve ahí ponemos la repetición Bien, atrás Llevo activo Haciendo cagar el brazo del Joker Uh, castigo, castigo ¿Qué está haciendo el fuego? O sea, perdón Reactivo ¿Qué está haciendo el fuego? Se supe la ropa Oh, se están llevando X-Py Se están llevando X-Py ¡Urgencia! ¡De urgencia! Veamos de nuevo las imágenes que pasaron hace un momento Dondón Tombolini lanzó a X-Py En el camión de producción Se sugerió en la espalda ¿Qué tal? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tombolini! ¡Tombolini ahí! Fue a dar cara por su pana Ir a con él en la ambulancia Esta vez no manejándola, supongo ¡Y! ¡Uy! ¡Qué giro ahí! Para castigar al Joker Mira, parece que esto es todo Esto... ¡Oh! ¡Teniente llevedaya para Joker! Y parece que esto es todo ¡Uno! ¡Dos! ¡No! El Joker... No, si no puede ganar Si... Si está guay, está maldita ¡Es yo activo! ¡No puede ser tan fácil! De hocico a tierra ahí El Joker castigando Y no Una para cada lado Una para cada lado Ahora el Joker ahí En el esquinero ¿Qué va a hacer yo activo? ¡Nada! Porque el Joker responde con machetazos Y rodillazo a tierra Yo activo Extra, extra Una baja Dondón Tombolini acaba de ser sedado Con dardos para elefantes No podía pararlo Acaba de ser... Inmovilizado Le tiraron Como 70 Ducato Oh, de ahí les voy a contar una película que vi el otro día Terrible buena Jajaja ¿Vieron esa weá de... Espía por un accidente? Espía por accidente No, weón ¡Una resuena! Oh, la vieja Antes de ayer con el Faci fue como... Che tu madre, weón ¿Quién traje en esa weá? Uh, weón Weón De ahí les voy a mostrar unos videos Jajaja Bueno Natos para menores Ah, una película de mierda Sí, es como de comedia, sí Pero bueno Es muy weona ¡Uno! ¡Uy! ¡Pero no! Y activo Aún tiene... Tanque... No, parece que no El tanque está medio vacío Porque el Joker lo vuelve a levantar La mufa Unifé al Joker ¡Efectivamente! ¡Efectivamente el Joker! ¡Sangrando el Joker! ¡Uno! ¡Dos! No, 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 no Yo activo Nunca ha sido fácil Vamos, vamos, vamos ¿Qué puede hacer? ¡No! ¡Otra vez! Otra paralizadora ahí Atá, en la guata ¡Se lo cagó! ¡Se lo cagó! ¡Se lo cagó el Joker! ¡El Joker! ¡Uy! ¡Dragon Crocs Crew! ¡Para! ¡Yo activo! ¡Uy! ¡Mira! ¡Yo activo! ¡Como gira! ¡Como gira en el suelo! ¡Uy! ¡No espera! ¡Pato! ¡Le bloquearon la patada voladora! ¡Está bien! ¡Yo activo! ¡Joker! ¡Joker! ¡No! ¡El Joker es quien da vuelta a esta situación! ¡Oh! ¡Lo tiene! ¡No! ¡Lo agarró! ¡Lo agarró! ¡Se lo sacó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero gacha! ¡Yo activo! ¡Enojadísimo! ¡Enojadísimo! ¿Qué pasa con mi burla? ¿Qué hueá te pasa? ¿Qué teño en la cabeza, hueón? ¡Oh! 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 ¡Enojadísimo! ¡Oh ! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! Va desde arriba, Stomberlini lo escuchó y fue por la ayuda de su amigo, con un bate de baseball, hizo cagar a Wanda en Stomberlini. Que buen amigo, que buen amigo, es Stomberlini, ojalá dure esta alianza. Oh, no bloquearon de nuevo, ha ido activo, pero yo activo también lo bloqueo al Joker, lo toma, se viene, ¿cacha que es? No me acuerdo, pero le puso... El Rasengan de la muerte. Ah, verdad que era el Rasengan de la muerte. Y con eso, con eso, volviendo a sus inicios, el yo activo busca la victoria. Y la consigue esta noche, increíblemente, vengando a su pana, vengando a Lethal Carlito. Esta noche el yo activo se alza con la victoria. Uno y uno, van uno y uno. Esto está recién empezando, buena guerra, buena guerra se nos viene. Recordemos que esta noche tuvimos grandes peleas. En principio partimos con Felipito Satan contra Lethal Carlitos. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos... Mira ahí, el Joker, juego sucio. Tuvimos a Love Fight contra Mario, contra el Kurt Cobain y Bad Bunny. Fue una bastante épica batalla. Mira, el Joker ahí está medio apurado. Mientras aquí... No, activo, celebrando con el público. Mandando al público feliz a casa. Sí, pues Superman, yo activo. No, este buen es como Aquaman, yo activo, que... Sí, inútil. Y así comenzamos a despedir el programa de este día, lunes. Nos vemos el próximo lunes, 23 horas, todos los lunes, 23 horas, 23 horas. Retro, ro-stream, retro, 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 madres, todos los streams, toda la semana. Instagram, pitch, no a la wea, retro, madres, nos vemos. Adiós.